El Ceremi de Agricultura en la región de Los Lagos, Rodrigo Mardones, indicó que su cartera está realizando un trabajo preventivo para evitar la ocurrencia de incendios forestales derivados de la caída de ceniza del cordón El Cauye. La autoridad de gobierno indicó que esta se ha transformado en la mayor preocupación debido al riesgo inminente de incendios forestales, por ejemplo, en el Parque Nacional Puyegüe. Dado la cantidad de superficie que afecta al Parque Nacional Puyegüe, que tiene masa boscosa, acuerda que el Parque Nacional tiene una masa que es volcánica, que es el propio volcán, más el cordón Cauye, pero la parte boscosa del parque que tiene que ver con lo que es de Cardenal Zamoré hacia arriba, hacia la frontera principalmente, fue bastante afectado por la ceniza que fue abrasiva, quemó el follaje. Si bien es cierto, yo estuve hace dos semanas allá, hay bastantes plantas vivas, es decir, que todavía mantienen verde en el interior de las estructuras de la planta. El follaje seco lo hace muy riesgoso. Por ello, y en coordinación con otros servicios, ya se está trabajando, creando fajas de protección para evitar incendios forestales. Estamos con cuadrillas de CONAF y con el Ministerio de Obras Públicas, Vialidad, estamos generando fajas de protección en esa zona para poder evitar que algún descuido de algún turista, alguna persona que vaya pasando por el pase, por el paso Cardenal Zamoré, genere algún problema de algún incendio accidental, y eso es lo que estamos tratando de prevenir, con información, etc. Eso es lo que hoy día más nos preocupa. Por ello, indicó la autoridad, se realizan las coordinaciones necesarias de cara al verano 2012 y evitar así el peligro de incendios forestales que se puedan originar en la zona de emergencia del Cordón del Cauye, producto de la ceniza que ha caído.